Ángel Polivio Córdoba, representante de Sedatos, informó los resultados de la última encuesta realizada en noviembre en 15 ciudades del país con una muestra de 2.120 casos. La pregunta fue por quién votaría para presidente de la República. En primer lugar está Lenín Moreno de Alianza País con el 36,2%. En segundo lugar, Guillermo Lazo de la Alianza Creo Suma con el 22%. Le sigue Cintia Viteri del Partido Social Cristiano con 9,7%. Paco Moncayo de Acuerdo Nacional por el Cambio con el 7,3%. Dalo Bucarán de Fuerza Ecuador con el 3%. Iván Espinel del Movimiento Fuerza Compromiso Social con el 1%. Y Washington Pesantes del Movimiento Unión Ecuatoriana con el 0,5%. En la encuesta no aparece el candidato por sociedad patriótica Patricio Zucquilanda, quien aún no se había inscrito cuando se realizó el sondeo. Le consultamos a Córdoba cuáles serían los resultados electorales de febrero de 2017 si se mantiene la tendencia. Si las cosas se van a mantener de la forma como está actualmente, pues no habría segunda vuelta. Pero solamente es cuestión de unos 5 o 10 puntos, que son los que van a determinar si hay un triunfador de primera vuelta o hay segunda vuelta. Sin embargo, a menos de tres meses de las elecciones, según Sedatos, el porcentaje de indecisos es alto. La pregunta fue, ¿ya decidió por quién votar para presidente? No ha decidido 57%, ya decidió 41% y el 2% restante no sabe o no responde. Hay un 57% de electores que pueden hacer cambiar la situación actual. Córdoba aclaró que la muestra se realizó a escala nacional, que los resultados tienen una confianza del 95%, con un margen de error de más o menos 3%. ¡Gracias!